¿Y cuando le metiste el zask al tío ese? Joder tía, es que me cabrea que la gente hable en el cine, un poco de respeto, ¿no? Puso una cara... Ya, pero se cayó, que ese era mi objetivo, que se joda. Estás fatal, me hiciste pasar una vergüenza. Pero a que te lo pasaste bien conmigo. Mucho, la verdad. Pues ya está, eso es lo importante. Se me ha hecho raro estar casi tres semanas sin verte, después de ese día. Ya, es que pillé un catarro enorme, ya te dije, y no podía venir. Me he aburrido tanto de estudiado y todo. Puede que no te deje tan mal con el resultado del examen. Mira, eso me alegra, no quería ser la responsable de tu futuro cero en la selectividad. Creía que ya no ibas a volver. ¿Cómo no iba a volver? Porque un catarro de tres semanas es un poco raro. Es que tampoco he estado muy bien anímicamente, la verdad. ¿Ya estás mejor con tu novia? Prefiero no hablar de eso si no te importa. Tranquila. Pero, ¿puedo seguir dándote clases de sexo interesantes? A ver, en verdad estuvo bien y aprendí mucho, pero... Creo que prefiero ir a lo básico primero porque me he dado cuenta que no sé ligar y menos con chicas. Y si no hay ligue me voy a tener que conformar con mi mano durante mucho tiempo. Y ya tienes tendinitis, ¿no? Ya te dije que no ibas a poder parar. Yo no he dicho eso. Bueno, a ver, clases de ligue entre féminas. Me parece bien. Bien. Va. Entonces hoy vamos a empezar con un simulacro. ¿Te parece? No. Pues así corrijo errores. Soy patética en esto. Bueno, solo decidiré yo. ¿Vale? A ver, estamos en una discoteca de ambiente y yo estoy en la barra y tú entras y me ves. Y te parezco la chica más guapa del mundo. Ya sé que te pido que imagines demasiado, pero bueno, y tú inténtalo. ¿Vale? Me pides demasiado, pero lo intentaré. Gracias. Es que, para empezar, si esto pasara nunca me acercaría yo. ¡Meh! Primer error. ¿Ya? Sí. Si quieres sumergirte en nuestro mundo tienes que alejarte del cliché este de que los hombres dan el primer paso siempre. Aquí no hay hombres, ¿vale? Y aparte eso es un sentimiento muy machista. Madre mía, ¿no sabía que también estabas en una hermandad feminista? No. Lo que pasa es que, bueno, que no puedes esperar siempre que la otra persona del primer paso, porque no vas a llegar a nada. Tienes razón. Siempre espero inconscientemente que sea el chico, pero... Claro, aquí no hay chicos. Exacto. ¡Uh! Qué mal. Bueno, vale. Pues me acerco entonces a esta belleza andante. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué cosas me dices? Venga, dale. Hola. ¿Qué tal? Bien. ¿Qué haces aquí? Pues nada, he venido con unos amigos, pero han salido a fumar. ¿Y tú no fumas? Bueno, es que si beso a alguien no me gusta perderme su sabor por culpa del tabaco. Sí, el tabaco es malo para la salud, provoca cáncer y te deja estéril. ¿Qué? ¿Tú qué quieres, ligar o arrastrar a la chica a una depresión? Bueno, yo qué sé, pues qué se supone y qué se dice. Bueno, pues no sé, cosas más agradables que un informe médico. A ver, lista, intercambiamos los papeles. Dime tú. Venga, dime tú. Venga. Tírame la frase última que yo te he dicho. Algo de... No me gusta fumar, no me gusta sentir el humo cuando beso a alguien o algo así. Conmigo no tendrías ese problema. ¿Qué? ¿Pero vas así tan a saco? No sé, depende del nivel de alcohol en vena que lleve. Pero bueno, ¿por qué no? Joder, pues te debe dar buenos resultados. No me puedo quejar. Aunque si una chica me rechaza me voy directamente, que hay que saber aceptar una derrota también. A ver, déjame probar otra vez. Una que se ha animado. ¿Y yo también sé jugar sucio? Pues demuéstralo. Venga, va. Venga, va. Bueno, seguimos desde tu última conversación, ¿vale? Vale. ¿Y qué? ¿Eres médico o algo así? No. Pero sería una pena que por culpa del tabaco no pudieras tener una hija tan guapa como tú. Qué zalamera te has bugado. ¡Esteñita al papá! Vale, vale, vale. ¿Y por qué me ves tan guapa si con esta luz no se aprecia nada? Pues yo me he fijado en ti desde que has entrado por la puerta. ¿Y qué es lo que más te gusta de mí? Pues la línea que te sale aquí cuando te ríes. Tiene su encanto. Tiene su encanto. ¿En serio? Nunca me habían dicho eso, tío. A ver, ¿pero me hablas como la chica de la discoteca o...? No, es que, no sé, me has dicho un dato mío real. Bueno, ya, pero porque me lo has preguntado tú, ¿no? Resulta que no se te va a dar tan mal, ¿no, eso de ligar? Tengo una profesora muy descarada que me está espabilando bastante. Pues está haciendo un buen trabajo. No lo sé. ¿No crees? No acabo de conseguir mi objetivo. ¿Y cuál es? Si no lo sabes es que no lo estoy consiguiendo definitivamente. ¿Y si estoy equivocada? No creo que lo estés. No creo que lo estés. No creo que lo hagas. Gracias.